Aquí me dan escopetazos Nooo y luego me caigo Estamos aquí en el siguiente episodio de La de Halo Halo o Halo como se diga Pues vamos a empezar la misión 5 o 3 5 o 4 Yo soy uno de los que disparan Ah espera no llévame mejor Ah si no me quiere llevar Solo diganlo Oh no me mata Abre la puerta toma posición Te cubriremos con el 50 Yo la tengo que abrir porque ustedes no Soy superior de ustedes ¿Vale? 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 Nooo 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 Ellos no se amaban Oh my god Esto es mejor Ah no mejor no Esto es doble Hmm Vamos para acá abajo Jefe abre la puerta para que podamos entrar Espera esencia en la puerta donde se abre Maldita sea Yo ni siquiera Yo sé ya están Estos ya están disparando Yo ni siquiera Ah no 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 quiero empezar con una muerte Ya les abro la puerta Ya les abro la puerta Esa no tiene balas, pero se la tire Oh, 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 quítate por favor Oh, ¿lo tengo que dejar? Hmm, ¿por dónde? Ah, ¿yo lo sigo? Ah, pero no los puedo atropellar Si me ayudan en esta misión Hay que seguir, señor El almirante está esperando que acabemos con los antiaéreos Ah, ¿qué te parece si yo lo maté? Claro que sí, cariño Negro Ah, ¿cómo quedé? A ver si me bajan no me se cae No, no se cayó Es Chuck Norris Es Chuck Norris, yo digo que es Chuck Norris Es mi mamá tiene así Bueno, por lo menos este baboso dejó la suya Y no, qué bueno que yo la destruí, eh Si ya la iba a destruir ¿A dónde? Ahí está Ahí vamos, nena Sí, nena Hazlo salir, señor Nos eliminaremos con el 50 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 hola hola donde esta el maldito nucleo ah ya lo vi porque esta al escondido ah hola 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 oh ah es para atras haylo Soy cañonero Así que por favor quítense los vuelos Mejor quita el dedo del gatillo Si no Soy tu escudo Soy tu Soy tu Que alguien me dé por fin ¿Quieres morfina? Toma tu morfina Sí, te la estoy dando en la boquita Toma tu ¿Puedo? i'm out hmm i mean Sin duda Que rico Que rico me la estoy mutiendo Perdón Estoy arriba del escudo Perdonar No No Ahí está Yo quiero Ahí cúbranse señores Porque ¿Por qué no les dan una mejor arma? Estos fríos No sirven de nada Oh my god Corran No Ah 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 Muérete Ah Ah Sí quito No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.